Tras la instalación de la nueva administración judicial de la empresa agroindustrial de Tumán, un numeroso grupo de supuestos trabajadores azucareros llegó hasta la Corte Superior de Justicia para denunciar el presunto despido arbitrario de aproximadamente 1.500 hombres del campo y fábrica. Los representantes de la masa trabajadora ingresaron al edificio judicial para entregar un documento solicitando la intervención inmediata del titular de la Corte en el caso. Definitivamente el día sábado no nos han dejado ingresar, inclusive el mismo sábado ya han hecho todo este desorden empresarial, laboral. Hemos dejado la empresa produciendo azúcar, producción de melaza, producción de alcohol. La fábrica está operativa al 100%, estamos moliendo azúcar. Eso es mentira de que estamos dejando una fábrica obsoleta. Usoleta lo han dejado ellos. Responsabilizan al presidente de la Corte Lamballecana por la actual situación de los azucareros despedidos debido a su falta de acción ante los supuestos abusos. Y esto lo ha sabido el presidente de la Corte Superior, que digo de la Corte de acá de Chiclayo, que es Aldo Zapata. Él es el único responsable de toda esta, de este abuso que está haciendo. La protesta interrumpió el tránsito en la avenida José Leonardo Ortiz durante algunas horas. Se especula que en las próximas horas una nueva resolución judicial podría devolverle el control de la ex cooperativa al grupo Oviedo. Lamentablemente el sistema judicial estaría dilatando el conflicto azucarero. ¡Unido Germán!